A Mayrin Villanueva ya le entró la desesperación, según esto porque Televisa ya ni siquiera la toma en serio. Los días en que Televisa consideraba a Mayrin Villanueva como una de sus princesas, y una de sus estrellas principales pues quedaron atrás. Y el día de hoy exhibieron un gran desprecio que le hicieron, mencionando, ella ya está vieja para ser protagonista. Aquí te tengo toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La actriz Mayrin Villanueva al día de hoy tiene 49 años de edad, y actualmente está en un conflicto con la televisora, ya que ni siquiera le ofrecen papeles que estén de acuerdo a su categoría. O sea, Mayrin Villanueva todavía no entra en la categoría de adultos mayores, honestamente, pero pues tampoco se ve jovencita. Y es que hace ya 5 años que no la contratan para un protagónico, y únicamente Televisa la está usando como relleno en sus actuales producciones. Recientemente Mayrin Villanueva había dado unas tremendas declaraciones, que en serio Televisa, híjole, te pasaste. Mayrin se quejó de cómo Televisa le había arrebatado dos protagónicos, y ahora están surgiendo muchos más detalles de este presunto rechazo por parte de la televisora. Mayrin Villanueva actualmente está casada con el también actor Eduardo Santamarina. Ella triunfó totalmente durante más de dos décadas en San Ángel, donde participó en más de 22 telenovelas, y precisamente en 5 de ellas fue protagonista, por decir algunas las que más éxito tuvieron. Entre ellas, yo amo a Juan Querendón y una familia con suerte. Según varios medios de comunicación, los protagónicos le dejaron de llegar desde el 2017, hasta que finalmente en el 2019, Televisa le quitó su contrato de exclusividad. Y ahora sí, adiós al papel de ser la consentida de Televisa. La más reciente mala jugada por parte de Televisa hacia la actriz, está señalada como la peor humillación. Y fue precisamente lo que ya te comenté en un video pasado, a ella le quisieron dar el papel de una mujer mucho mayor, en la nueva versión de Rubí, donde interpreta a la mamá de Camila Sodi. Y en donde déjame te digo que tuvo que ser literalmente disfrazada, para no opacar a la protagonista. Además, fue la propia actriz, quien exhibió los desaires por parte de la televisora, quien en una entrevista con el programa, el break de la 7 de Univisión, reveló que fue reemplazada de dos telenovelas, sin ni siquiera darle una explicación. La primera vez fue reemplazada por Patty Manterola, y la segunda, por la actriz Claudia Álvarez. Varios medios de comunicación han mencionado que rebasando los 40 años de edad, Televisa de plano le quita todas las oportunidades. A pesar de que Mayrin luce mejor que nunca, y vaya que nos lo ha demostrado en redes sociales. Aunque Mayrin Villanueva todavía no quita el dedo del renglón, ella está buscando probarle a la empresa su talento. Ella todavía tiene muchísimo que dar, y la verdad esta no es la primera actriz a la que le pasa esto. Muchos actores han mencionado que ellos saben, que cada quien tiene su propia fecha de caducidad. Esta delgada línea, que define si seguirás siendo protagonista, o si ya eres muy mayor para el rol estelar. Usuarios en redes sociales, después de que supieron esta noticia, reaccionaron en contra de Televisa. Pero aún así reconocieron que en el medio artístico, siempre hay competencia. Y que usualmente los talentos con mayor trayectoria, son los que le abren paso a los talentos más jóvenes. Algunos comentarios en redes sociales dicen, Pobre de ella, la verdad si está muy guapa para ser de una anciana. Al menos tiene chamba. Es hermosa, pero tristemente ya no es joven para la empresa. La afectaron completamente en ese papel de rubí. Se pasaron, está muy joven para ese papel. ¿Qué para ellos está vieja o qué? Ojalá que Telemundo le invite a sus filas, y ahí sí la valoren. Por una parte, no es fácil ser reconocida como una de las actrices más grandes en la televisora. A pesar de que esto fue gracias a su esfuerzo y talento, lamentablemente el tiempo pasa. No hombre, y es que espérate, porque Mayrin Villanueva dio muchos más detalles acerca de esos días cuando le quitaron estos papeles. Mencionando, Yo creo que fue un momento muy incómodo. Me prepararon como un año para hacer esta telenovela. Yo ya tenía el pelo, el vestuario, todo ya listo y a la mera hora. Una semana antes me dicen, ¿Qué crees Mayrin? Que metieron a otra persona. En ese momento yo me fui a mi casa a llorar muchísimo. Eso sí me lastimó demasiado. Gracias a esto Mayrin Villanueva aprendió una gran lección, y mencionó, Ya después yo decía, hasta que no esté todo grabado, ya no doy por hecho nada. Ya no me encariño, y ya no digo nada. Sobre la segunda vez Mayrin Villanueva nos contó, Esta vez fue ya grabando, entonces ya ni siquiera es eso. Cuando ya termine de salir la novela, entonces sí voy a decir que estuve en esa novela. Porque yo estuve grabando, hicimos el claquetazo. Esas cosas al ego, le dan un zape durísimo. Porque tú empiezas a sentir, ¿Por qué no? ¿Por qué yo ya no? ¿Qué tengo mal que me tienen que quitar? Definitivamente han sido experiencias muy incómodas para Mayrin. Pero eso no le quita el que es una excelente actriz, y una mujer muy guapa. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de la actriz Mayrin Villanueva? ¿Crees que en verdad ya esté vieja para protagonizar una telenovela? ¿O por qué crees que Televisa quiera contratar a gente mucho más joven? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, y seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Estamos subiendo videos todos los días para mantenerte súper entretenido y bien informado. Espero que tengas un maravilloso fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.